¿Cómo cobras tu trabajo? O sea, ¿cómo empiezas a cobrar un stylist? Si alguien ya que está viendo se quiere dedicar a esto, ¿cómo saber qué herramientas tomar para poderle poner valor a su trabajo? Pues es dependiendo la producción, dependiendo también para qué va a ser. O sea, si va a ser un evento, si va a ser una producción donde va a ser algo muy remunerado, pues obviamente ahí tiene que ir también tu presupuesto. Las marcas que tú estás involucrando, puedes sumarle tus viáticos, o sea, todo. Es dependiendo, o sea, es dependiendo. O sea, podría poner un ejemplo, o sea, si yo te digo, si te pongo un ejemplo de unos requerimientos que digo, tú me podrías dar como que un, no sé, un presupuesto de pérdida o cómo se maneja. O sea, o es bastante, es bastante, ¿cómo se puede decir? Como que tú, en tu criterio vas a hacer el presupuesto. Sí. O cómo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, es de que, mira, por ejemplo, yo, no sé, quiero una sesión porque quiero abrir unos hot dogs y saque merch de los hot dogs. Entonces quiero, pues, hacer algo que se vea estilístico, que trascienda, que llame la atención de la gente. Y solamente, pues, tengo la ropa, ¿no? Tengo una camisa, por ejemplo. Tengo una camisa. Ahí, yo te digo eso, llego contigo. ¿Qué es lo primero que me dices? O sea, ¿qué coincidieras tú para poder hacer el presupuesto? Sí, pues, platicar la idea. O sea, sí va a ser algo como muy básico, muy sencillo. O sea, no sé, un ejemplo, tú paradito y ya. O sea, es como ya, pues, bueno. Sí. Pero, o sea, te acabo de decir que quiero que sea, que llame la atención, pues, que sea de calo coche. Ya va a tener más producción, o sea, literal. O sea, a lo mejor vamos a ocupar más personas. O simplemente, sí, yo lo hago solo, pero va a llevar más esfuerzo. Entonces, obviamente, pues, el precio incrementa, o sea. Pero, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto? Ay, no, es que no. ¿Cuánto es? O sea, pues, es que tienes que, ¿sabes? Bueno, bueno. Es que, ¿cómo lo podemos poner? Es que yo siento que es importante para darte un punto de vista, ¿sabes? O al menos que no, cuánto no tomar. ¿Sabes? Digo, o sea, aquí vino Efraín y contó una historia de que a veces las agencias, te dicen que tienes que pagar para formar parte de la agencia por esos motivos. O sea, ¿no hay algo dentro del... Un consejo de tú que llevas tanto tiempo trabajando que puedas dar en ese sentido? O en otro sentido, no sé, a lo mejor. No, pues, el único consejo es ese que podernos regalen. O sea, sean muy claros con lo que vale tu trabajo, pues. O sea... Por eso te digo el precio, pues, para que la gente tenga un margen de... Por ejemplo, ¿cuánto cobrabas tú al inicio? Si se puede... Eso sí se puede decir, ¿no? No, tampoco. Súper poquito, o sea, una nada, o sea... Pero, ¿cuánto es una nada? Bueno, por ejemplo, no sé, me voy a ir en cuanto a fotos. O sea, en cuanto a fotos llegué a cobrar 300 pesos una sesión. ¿Con cuántas fotos? De que 10 fotos. Ok. Sí, es muy poco. O sea... Una nada. No mames. Entonces, pues, es que es parte de... O sea, vas aprendiendo tú también así. Pues, o sea, no me gustaría decir... Tienes que cobrar tanto porque siento que es algo muy tú, pues. Sí, y tiene muchas variables. Pues, también no es como que algo así. Y es algo que yo he descubierto solo, pues. O sea... Y no es que estoy siendo egoísta de que no quiero decir cómo... Sí, sí, pues, es válido. O sea, yo no te estoy forzando a... Simplemente lo quería hacer. Es hacer una lista, pues, que de hecho es lo que yo hago. Pues, o sea... Ok, voy a hacer la foto, la voy a editar. Voy a ayudarte en la dirección. Voy a ayudarte en qué te vas a poner. Voy a poner la prenda yo. ¿Cuánto me cuesta la renta de la prenda, por ejemplo? Sí, o sea, todo. Pues, entonces haces una suma. Y ok, ¿cuánto vale mi trabajo? Y así la gente puede ver realmente qué hay detrás de... No solamente ver a Soy Stylist, ¿sabes? De hecho, en la arquitectura también nos enseñan eso de que... Poner... Todo lo que conlleva, por ejemplo, un render. ¿Sabes qué es un render? Todo lo que conlleva el buscar los materiales, el modelar, el hacer los cambios. En las pruebas de renderizaje, en las pruebas de iluminación, en el mobiliario. O sea, todo lo que vas metiendo de elementos al render y todas las pruebas, las vas poniendo en un listado. En un listado, la postproducción también las vas poniendo en un listado. Entonces, la persona a la cual tú ya le presentas el presupuesto del render, pues ya ve más contenido y dice, ah, pues sí, me está cobrando algo que tiene muchas cosas. Entonces, pues sí, tiene sentido con el precio que me estás poniendo. En cambio, si te pongo así de que render y previsualización acá, postproducción, pues ya no sé, o sea, ve dos rayitas y no sé, dos mil quinientos pesos. Y dices, no, pues cómo te estoy pagando tanto por dos cosas que hiciste, ¿sabes? Es parte también, yo creo que sí de valorar tu trabajo, pero es saber manipular la información para poder hacer que la gente vea cuánto vale tu trabajo. Y eso que no estoy contemplando ahí todos los años de preparación que tuviste que tener para poder hacer un render con calidad, ¿no? No como el render del Estadio de los Calleros. Bueno, que es un render, está bien el render, pues, pero no está bien el proyecto. Que es lo que no se busca, ¿no? Sí, exacto. O sea, eso es lo que creo que es una de las cosas tampoco que no aprendí en la uni. O sea, nunca te enseñan ese tipo de cosas. ¿No te enseñan a vivir del diseño gráfico? Pues se supone que sí, pero de plano no, pues. Entonces, pues son cosas que he aprendido solo, te digo, y creo que es la mejor manera de cómo tú valorar tu trabajo, pues, y sobre todo cómo cobrarlo. También creo que es como consejo de vida, ¿no? De que ver acá, por ejemplo, algo que estás haciendo, de que anotar todo lo que conlleva eso. De que, por ejemplo, muchas veces se hace esto del pros y cons, los pros y los contras, ¿no? De que, ok, estoy haciendo esto, ¿qué tanto beneficio me está teniendo? Y ya lo ves de que un listado grande y ya luego ves de que, por ejemplo, en este caso no sé si es un pros, los que predominan, pues ya ves que tiene un beneficio bueno para tu vida. En el caso de poner un ejemplo de alguna actividad que estés haciendo. Y los cons, pues ves que es poquito, entonces dices, ok, sí, lo tomo. O sea, es como que el verlo te hace darte cuenta de las cosas. Amiga, darte cuenta. Exacto. Sí, 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 totalmente. En la cuestión de la moda, ¿cómo te gustaría llevar tu trabajo ahorita? O sea, me dices que estás aquí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿O en qué clase de proyectos te gustaría colaborar? Así que tú digas, me estoy volando a la barda con esto, pero es mi sueño. ¿O no tienes una proyección así? Sí. Ahorita traigo el proyecto a mí mismo. Ok. Sí, yo muy acá, muy narcisista, pero... Pero ahí sale todo. Pues es que prácticamente quiero explotar mi imagen, o sea, es algo que... Ah, yo creí que te estabas cuidando. ¿Cómo? De que te estabas concentrando en ti, pues, primero. Para luego poder... Totalmente, o sea... No en ti como imagen, ¿me explico? Ah, no, del todo. De todo, o sea, tanto cuidarme y de todo, o sea, quiero que de mí parta todo, pues. Entonces, pues, por eso que estoy aprovechando este tiempo aquí para hacer cosas que descuide estando allá, personales. Ok. Pero ¿en qué te gustaría colaborar ya una vez que lo retomes? O sea, ¿no hay algún proyecto, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí te podría decir que no, me gustaría tener de invitado a tal, tal, tal persona? Y eso sería como que mi sueño, de que a corto plazo o a largo plazo. ¿A ti, tú ves tu trabajo como algo así o simplemente lo vives como va saliendo? Sí, lo vivo. ¿Lo vives como va saliendo? Sí. ¿Nunca te proyectas, o sea, nunca ves una modelo y dices, ah, con ella me gustaría colar? Ah, sí, claro. Y de que to-do list, ¿no? Así de que wish list. Claro, claro, claro que sí, pero últimamente, como lo mencioné, cuando llegué, tengo, no sé, aproximadamente, yo creo que un año que ya puedo decir, o, bueno, más que tengo ansiedad. Entonces, trato de como no estar... Al expectativo de nada para no generar expectativas y no terminar decepcionado. Porque justamente me pongo mal, o sea, de hecho, la semana que tuve COVID, o sea, me puse a pensar tantas cosas que me detono otra vez la ansiedad. Pues, o sea, estos días han dado así como de... Entonces, trato mejor de que salga. Sí, que salga lo que tiene que salir. O sea, sí tengo mis metas y todo, pero no estoy como... Sí, no estás enamorado de la idea. No eres de las personas que piden 12 deseos en el año nuevo cada vez que las 12 hubo. No. No, ni yo. Yo también he aprendido mucho a no generar expectativas de gente. O sea, de cosas que no están bajo mi control. Ajá. Yo creo que es primordial el aprender a no tomar expectativas, o el saber aceptar que no salió como tú querías. Ajá. Y me pasa bastante. Me pasaba muchísimo, muchísimo antes cuando venía gente y yo no daba el ancho. O sentía que era una figura demasiado grande, que yo me paniqueaba. O sea, no sé, X o Y motivo. O a gente que me acepta venir al programa y luego me gostea. Es como, ¿para qué me dices que sí, sabes? O sea, ya desaproveché mi energía celebrando. Sí, claro. Mi energía, mi tiempo investigándote. Es como, mejor no me contestes. O sea, no, no. Shout out a todos los invitados que me han dicho que sí y luego se han gosteado. Que es válido, la verdad. O sea, no estoy juzgándolos, pero sí como experiencia personal, pues sí está feo, ¿no? Que te ilusionen y que luego... Bueno, que te ilusiones tú. Desde ahí estoy partiendo mal. Que te ilusiones tú y que luego no se concrete el asunto. Y de hecho me acabo de pasar hace poquito y yo dije, chale, que hubiera estado muy, muy bien que hubiera sucedido eso, pero pues al parecer no va a suceder. Y pues ni modo, ¿no? Por algo pasan las cosas. Sí. Y pues a seguirle. Eso es lo que hay que hacer.